Mi posición en torno al tratado de extradición Es la misma que tiene la gran mayoría del pueblo colombiano Es decir, estar en contra del tratado de extradición Todas las personas en el departamento de Antioquia Saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza En las regiones donde se han sucedido esos masacres Pues a veces a mi se me atura de narcotráfico Es una actividad que por el momento, históricamente Digámoslo así, se ha declarado ilegal Es ilegal por el momento Pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar Que tiende hacia la legalización No, nosotros nunca hemos ofrecido dinero El problema nuestro es un problema de dignidad A nuestras familias las han atropellado Ha habido represión, allanamientos, saqueos a nuestros hogares El problema nuestro no es un problema de dinero Es un problema de dignidad Los dineros calientes están incluidos En todos los sectores económicos del país Es que cuando el mismo estado y el mismo gobierno Reciben los impuestos que pagan Los comerciantes de drogas prohibidas Entonces está aceptando lo que es la prensa Y a veces la gente se llamaría los famosos dineros calientes Yo he sido un hombre que me considero feliz Siempre he estado contento, siempre he estado optimista Siempre he tenido fe en la vida Porque yo pienso que los momentos difíciles siempre aportan Aportan la experiencia Y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida Es la experiencia La ideología principal de nuestro movimiento es Civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos Estuve en Medellín ayer Recibiendo una bellísima hacienda Que me regaló para obras sociales Don Pablo Escobar Yo sé que muchos se pueden escataxar No piensen que el padre García Herreros El quien se tenía esperanzas También se corrompió Cuando se hace la voluntad de Dios No hay corrupción Quiero informar a la opinión pública Que el señor ministro de justicia Tiene un plazo de 24 horas Para que presente las pruebas concretas De la sindicación que me hizo en el día de ayer En la cámara de representantes Yo no busco Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento Entre el pueblo colombiano Yo busco la paz Y siempre he predicado la paz Y he anhelado la paz